En el marco de la operación Sárdica, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de origen búlgaro dedicada al espolio y la falsificación de material arqueológico mediante la detención de nueve personas en las provincias de Valencia, Murcia, Segovia, Zaragoza y Alicante y a otras cuatro personas en Bulgaria, en coordinación con Europol y Eurojust. A todos ellos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal sobre el patrimonio histórico, contrabando, estafa, receptación y blanqueo de capitales, falsedad documental y alteración de precios de concursos y subastas. Los delitos se cometían a través de páginas de venta de Internet en los que utilizaban perfiles de usuarios para elevar los precios de las subastas, obteniendo así mayores beneficios. Con esta actuación se recuperaron 30.000 objetos provenientes del espolio de yacimientos arqueológicos terrestres, principalmente de Bulgaria, así como toda clase de piezas arqueológicas auténticas y falsificadas y su material para la falsificación.